Hola a todos chicos y chiquitos de nuevo video más de Fonotredación No he grabado desde el principio porque estaba un hombre, estaba ocupado, estaba haciendo mucha boya al lado Entonces solo se escuchaba zoom 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 y no escuchaba mi voz Pero ahora ya se escucha mi bella voz, mi bella voz de Atornopor Así que vamos a ver como la... A ver, ¿qué quiere el loco? Uy, un franco ese franco Para mí es, gracias amigo Toma este tú, cógese Tregalo ese, coge Ya, ya me llevo este ¿Por qué? Porque nunca lo he probado Así que puedo dejar mi video con esto Con esto puedo sacar un videíto Uy, aquí matamos, ¿dónde está? Se mame, vean, 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 por eso Vean, vean, andan, se me va a salir Juro que no entiendo No entiendo nada en esta vida No sé si soy un espejismo Si nací para morir o morí para nacer Tantas preguntas y respuestas en esta vida Vámonos Vámonos, vámonos, a ver De nada, por aquí Nanay, nanay, nanay Coge, coge materiales Uno me está viendo Si yo te elegí en hacer un pro No lo soy, loco Soy una vaina de hombre Soy una vaina de hombre Y sigo siendo una vaina de hombre Toda la vida A ver Ojalá le maten a esos tryhards que están ahí en la esquinita Miren, miren, miren dónde están ¿Qué carajos pasó ahí? Vamos a ver qué tal va ahí ¿Qué? ¿Qué pasó, loco? Qué susto, bro ¿Por qué gente? ¿Por qué gente? ¿Por qué gente? Con franca en mano Me siento más seguro ¿Quién hay nadie? No Vámonos Vámonos De la habitación Por acá, por acá, por acá Bien, bien, loco, bien 31 46 Dale, dale, dale Yo presiono, 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 presiono Presiono, presiono Presiona, loco Mátalo Bien Uy Yo fui por aquí Muerto 26 en la cabeza Soy una máquina Bien, bien, bien Estamos bien, estamos bien Estamos un dúo perfecto, muchachos Coge las cositas Ok, aquí, dije, a ver Ya, vamos ¿Dónde? Ah, muchachón Te sigo, te sigo Vamos, damos, damos 3 hearts Es mi dúo perfecto ¿Cómo te llamas? Ignorados del 2001 No eran de promoción, pero bastanteísimo Loco Tranquilo, está contigo, está contigo Ya Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Uy, ya fallé ya Uy, qué susto Ya me dije Me voy a caer de cabeza, loco No, no, aquí casi nunca he ido Solo he caído nomás Aquí nunca he estado por aquí O sea, que sí que Estoy nervioso Lleva, llleva, yo no tengo curas, loco Por aquí, nada, por allá Uf, 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 uf Qué nervios Qué cofre Qué cofre Cosa es tacho No sé quién sabe dónde son los cofres aquí Yo no sé ni nada Estoy contigo, estoy contigo Ok Muerto uno Muerto otro Bueno, bueno Lo que me hice aquí No tiene nombre Carga de Franco Que fallé Oh, fallé eso Uy, me caí Uy, 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 cuidado Cuidadete Voy contigo, loco Voy contigo Muerto Muerto En atrás Toma una Ahí está Ahí está Coja esto Coge, loco Ya Minis Me pego los minis Y me abro Tranquilo Ya Vámonos Uy, estás a uno de vida, loco Coges No Me llevo, lo siento Franco Adiós 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 Nos curamos, nos curamos Uff, papá Uff, papá Seis personitas Regamos cosas Cogemos esto Le creamos escopeta Voy por aquí Coge Esto hoy estaba un poco bugleado Estas interfaces Sí, Simón, Simón, vamos, vamos, vamos Bien, 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 loco, bien Bien, loco Ahí no se han nacido, fallamos Ponteado Yo diría de un reno por aquí todo Yo diría de un reno por aquí rodiemos Hijo de mar Estamos rodeados, estamos rodeados, chicos Estamos rodeados Estamos rodeados Estamos rodeados, estamos rodeados Aguantemos, aguantemos, no tengo nada Vámonos Fu, 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 fu No No, fu, madre Ay Sacate, sacate, mijín, sacatela, brother Qué asco Sí, esos eran los últimos, no quedamos seguros Qué asco Bueno, chicos, espero que te guste el vidito Bueno, fu Gusto, gusto, bueno, su, bueno, su, bueno Ya saben, su, like, compartir y suscribirse Adiós